¡Belinda, agárrate! Porque el equipo legal de Cristian Nodal va por todo. A través de medios de comunicación se ha informado que los abogados de Cristian ya están buscando que la cantante de Zapito le regrese la joya, tan costosa que le regaló el cantante de Adiós Amor. Literalmente, ese anillo de compromiso es la joya de la corona. Recordemos que a través de medios de comunicación se informó que esta joyita está valuada en nada más y nada menos que 50 millones de pesos. A través de redes sociales varios usuarios han comparado este anillo con el de otras artistas, de la talla de Jennifer Lopez o Paris Hilton. Incluso compararon el anillo de Belinda, con el que le dio el rapero Kanye West a su entonces esposa Kim Kardashian. El acuerdo prenupcial que ambos tenían ya no se va a llevar a cabo, la boda mucho menos. El dueño principal de esta joya, sí o sí, legalmente, es Cristian Nodal. Es bastante probable que Belinda para nada le quiera regresar la joya. En otras ocasiones ella se ha negado a regresar los costosos regalos de sus exparejas. Por esta razón ha trascendido que los abogados del cantante de Regional Mexicano ya están en contacto con el personal de Belinda. Para que a la brevedad la cantante le regrese la joya a su dueño original, lo cierto es que Cristian Nodal tiene la factura original y el anillo está a su nombre. Además, Cristian Nodal tiene los recibos de pagos efectuados y prácticamente el testimonio de todo el público que él compró esta joya. Legalmente, al menos por la vía judicial, Cristian Nodal puede reclamar el anillo, aunque le haya dicho a Beli que se lo regalaba. No existe ningún motivo para que Belinda se quede con esta joya, ni siquiera como recuerdo. Podemos decir que el anillo únicamente pertenecía a Belinda porque ambos se iban a casar. Era como una condición. Pero ahora que la boda no se llevará a cabo, pues entonces no le queda de otra más que regresarlo. Obviamente Belinda puede que no quiera regresar el anillo. Por esta razón el equipo legal de Cristian Nodal ya tiene pensado hacer una querella legal en contra de la cantante. Por la vía judicial, hasta este momento Belinda no ha mencionado absolutamente nada, pero la que sí quiso dar su opinión fue la conductora del matutino de Televisa, Galilea Montijo. Galilea fue la primera en comentar que ella no estaba de acuerdo en que Belinda le regresara esta joya a Cristian. Con sus propias palabras la conductora mencionó, Para este momento, obviamente a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. ¿Crees que Belinda le tenga que regresar el anillo a Cristian Nodal o no? Por derecho, ¿a quién le pertenece esta joya? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.